Final en el Estadio Centenario, ganó Quilmes 1-0 con gol de Federico Anselmo. Una actuación regular del elenco de Mario Siacua, porque empezó muy bien, dominando el equipo de resistencia y pudo marcar el primer tanto con un soberbio, cabezazo del centro delantero cervecero. Sin embargo, en la segunda etapa armó el rendimiento del equipo de Mario Siacua y de a poquito el elenco de Diego Sela se acercó a Milton Álvarez, que fue la figura tanto de Quilmes como del Cotejo. Fue 1-0, debía ganar y ganó, debía recuperarse y se recuperó, pero todavía está en deuda el elenco cervecero con el andamiaje futbolístico. Informado para el Centro Informativo Quilmes, Pablo Despos.